Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama y estas son las breves del Ángel. Hoy en la mañanera, el presidente López Obrador elogió al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, por su participación en el acuerdo con Estados Unidos, por sumarse al plan de limpiar Pemex y la CFD de corrupción y ayudar a que la IP se comprometa al crecimiento del país. Sobre el tema de la revocación de mandato, propuso adelantar la consulta al 21 de marzo de 2021 para que no se empalme con la elección intermedia. El Universal lo publica, pero él dice que no sabía que Estados Unidos investiga a Peña Nieto por presuntamente recibir un soborno por la compra de la planta Fertinal en 2015, pero que si es necesario, pues él dará las facilidades para la investigación. Considera que no es nepotismo que su superdelegado en Guerrero, sea hermano de Irmarendira Sandoval, la secretaria de la Función Pública de los Recortes en Cultura, dice que él tiene su propia concepción de lo que es cultura y que apoyar a los pueblos indígenas es lo más importante y nunca se las había apoyado como ahora con respecto a los recortes en ciencia y en el Conacyt, dice que es una campaña de burócratas enquistados en contra de la directora de esa institución. Esto fue muy sonado. Ayer un juez federal otorgó suspensión definitiva a tres amparos interpuestos por el grupo No Más de Roches contra Santa Lucía y ahora el gobierno tendrá que presentar y el juez verificar todos los estudios de impacto que no ha presentado y debió haber presentado desde el inicio el gobierno federal. Eso puede tardar años. Otra suspensión es la que se retiró a Emilio Lozoya, por la cual ahora la Interpol, que lo anda buscando en 190 países, ya lo puede detener. Emilio Lozoya vuelve a ser prófugo de la justicia. A ver qué le parece esto. Ayer informó Claudia Sheinbaum que la Ciudad de México tendrá dos nuevos cuerpos de policía, un comando de operaciones especiales y una unidad táctica de auxilio a la población y estarán formados por los uniformados que pertenecían al cuerpo de granaderos. El comando de operaciones especiales tendrá 3.000 elementos y se va a enfocar en atacar a la delincuencia organizada y patrullar áreas de incidencia delictiva alta. Y la unidad táctica de auxilio contará con 2.000 elementos y se va a encargar de dar apoyo y protección civil a la ciudadanía. A ver qué tal. A ver, la mala es que Trump anunció ayer vía Twitter que la próxima semana el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, va a comenzar la expulsión, dijo, de millones de inmigrantes ilegales. La que debería ser buena es que elogió el trabajo que está haciendo el gobierno mexicano para detener a los migrantes lejos de la frontera norte. Y la otra es que reveló que Guatemala sí se está preparando para firmar un acuerdo de tercer país seguro. Es decir, tiene a cada quien cuidando lo suyo. Ojo, hoy en la noche en Orlando, Florida, empieza la campaña de Trump. Pues sí ha estado haciendo calor, la verdad. Y acá en la ciudad nos quejamos cuando el termómetro llega a 28, 30 grados en mi torreón y en otros lados. Cuando llega a los 38, 42 grados ya nos sofocamos. Pero imagínense lo que es respirar el aire a 63 grados centígrados. Bueno, pues esa fue la temperatura ayer en Kuwait. Y los especialistas dicen que en próximos días podría llegar hasta 68 grados. Imagínense. Ahí están las breves de martes. Síganos en nuestras redes sociales o para más información,